Pues hemos sacado diversas conclusiones, algo muy llamativo es que casi el 60% del personal de la sanidad no recibe seguimiento tras haberse contagiado por COVID. Además, la mayoría de los encuestados sería un 82,4%, son mujeres, ya que el sector de sanidad también es un sector bastante feminizado. Y algo también muy destacable es que solamente el 13,27% de los que se han contagiado de COVID se les ha reconocido como accidente de trabajo. Por tanto, todos estos profesionales están abandonados y están desprotegidos, tanto porque no se les vigila su salud, no se les agiliza las consultas, y aparte, al no considerarles como accidente de trabajo, tienen también una pérdida retributiva en este caso. Por eso, desde CESIF, en el Día Mundial de la Seguridad, Cien y Salud en el Trabajo, hemos querido presentar estos datos y hacer una serie de reivindicaciones, que son necesarias muchísimas más consultas de COVID persistente, por lo menos como mínimo una por provincia, para poder atender a todas estas personas y hacerles la vigilancia de su salud. Que, por supuesto, se les reconozca a todos ellos el COVID persistente, hasta ahora por lo menos como accidente de trabajo. Pero desde CESIF seguimos manteniendo que debe ser una enfermedad profesional el contagio por COVID, y así lo estamos demostrando en las sentencias que estamos ganando, tanto nosotros como otras personas que están denunciando. Por tanto, también es muy necesario que se catalogue como enfermedad profesional. Mayor protección, agilidad también de las consultas. Y también otro dato llamativo es que el 40% de los encuestados tiene 50 años. Esto lo que revela es un envejecimiento de las plantillas. Según los datos de la EPA, el 19% de los ocupados en España tiene más de 55 años. Por eso, en CESIF también hemos hecho otro estudio, en el cual vemos cómo la Administración Pública vuelve a suspender la gestión de la edad. Si miramos también estos datos, tenemos uno de cada cinco funcionarios ya tiene 60 años. Entonces, es muy importante también el que se haga una adecuada gestión de la edad en las organizaciones, y por eso lanzamos la campaña de volver sano y salvo a casa a cualquier edad en este día.